Se ha producido un proceso de incursión, de explotación intensiva y extensiva de lo que ha sido Vallenuevo. Se está hablando de que aproximadamente no es un número concreto, Vallenuevo tiene aproximadamente mil kilómetros cuadrados por un mes. E igualmente se estima que casi hemos perdido el 20% de Vallenuevo que tenía zonas boscosas y que era precisamente donde se producen y se retienen las aguas cuando vienen de las luces. Si esto sigue así, Vallenuevo tendrá una vida muy corta, 10, 15, 20 años, 30 tal vez. Y en consecuencia lo que vamos a tener es que de donde se nutren las aguas en gran medida, Santiago en gran medida y sobre todo el gran Santo Domingo, las presas que nutren de aguas del gran Santo Domingo y a San Cristóbal van a desaparecer. ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente va a Vallenuevo pero también está yendo a las montañas de Tireo y a otras montañas más? Porque está buscando primero tierra virgen, es decir, que nunca, que no necesita tantos fertilizantes. Segundo, tierras más frescas con temperaturas más bajas, porque muchos de estos productos de ciclo corto, como las papas o las fresas, que no se necesitan de esa temperatura.